¡Hola, hola! Espero que estén bien, en sus casitas y listos para aprender. ¿Ve? ¿Qué aprendimos? ¿Qué conocimos en la clase pasada? ¿Cuáles son las características de la comunicación? Sí, muy bien, eran tres. ¿Cuáles eran? A ver... Muy bien, el tono de voz adecuado, correcto. La expresión de los gestos y las mímicas deben de ser correcta. Y nos comunicamos de una manera sencilla y natural. Muy bien, ha estado muy atento. ¿Cuál es la manera correcta de dirigirnos a una persona al momento que nos comunicamos? ¿Hablar o comunicarnos de la forma correcta? Muy bien. ¿Esperar el turno? Muy bien. Estoy muy contenta porque hemos estado muy atentos a la clase. Entonces, vamos a aprender los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son tres. Emisor, receptor y mensaje. Por favor, observemos las siguientes imágenes con atención. Carlos está viendo las noticias en la televisión. Mientras, lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. De repente, Carlos se recuerda que tiene que llamar por teléfono a Cristina para darle un mensaje sobre la película que van a ver en el cine. Muy bien. Observamos las imágenes. Ahora yo pregunto. Carlos, ¿qué hizo? Se acordó que tenía que llamar por teléfono a Cristina. Muy bien. ¿Qué tenía que decirle Carlos a Cristina? Un mensaje sobre qué película iban a ver. ¿Y qué hizo Cristina? Escuchó lo que le decía Carlos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se le llama a la persona que envía el mensaje? Emisor. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se llama la persona que recibe el mensaje? Receptor. Muy bien. Y lo que dice el emisor, ¿cómo se llama? Mensaje. Excelente. Porque el emisor es el que da el mensaje y el receptor lo recibe. Muy bien. Has estado muy atento a la clase de hoy. Vamos a realizar dos actividades y son las siguientes. La primera. Recorte y pegue imágenes de personas que estén conversando. ¿Cómo lo vas a hacer? Desde el link www.google.com Vas a buscar imágenes de personas que estén conversando. Vas a copiar y a pegarlas en la hoja de trabajo que voy a dejar adjunta. La actividad número dos es el formulario de preguntas referente al tema de la comunicación, la característica y los elementos. Vas a responder las preguntas del formulario. Yo espero que la clase haya sido de total agrado. Les envío muchas bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!